La madrugada del 25 de junio de 1944, una ambulancia recorría la calle de Andalucía en la colonia Álamos, en la Ciudad de México. En el número 86 se encontraba agonizante una gran cantante de la época, Lucha Reyes. Era una mujer que desde la juventud fue atacada por su origen familiar. Vivió señalada como hija ilegítima de un exgobernador, como ella. Hay otras estrellas que han dado a la tragedia el nombre de mujer. Vamos con el reportero Gerardo Alfaro y esta investigación. La tragedia lleva el nombre de Lucha Reyes, una mujer de la desventura. Traía como un trauma, primero porque era hija bastarda. Y hay miles de leyendas en cuanto que sí era hija de un general, de un gobernador de Guadalajara, de quién sabe quién. Nunca se supo realmente de quién era hija. Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 23 de mayo de 1906, fue registrada con el nombre de María de la Luz Flores Aceves, hija de Victoria Aceves y se dice que del general Miguel Ángel Flores, cuando tenía solo 5 años una enfermedad que la dejó muda. Era una mujer que, parece, había sufrido mucho de niña. Había sufrido también como artista porque después de haber sido gran cantante, quizá no de ópera, pero sí de canciones que necesitaban unas grandes cualidades vocales. Del canto, ¿no? Del canto. Inició en las carpas donde interpretaba zarzuela, ópera y canciones revolucionarias. Viajó a Estados Unidos para educar su voz de soprano. Era una buena racha interrumpida dramáticamente durante un viaje a Alemania. Bueno, sabemos de su vida trágica, ¿no? Por ejemplo, cuando se fue a Europa, que se fue con sus tarzanes y después no les pagaron. Y cuenta la leyenda que ella, vestida con su blusita mexicana, salió a gritarle al productor en la nieve. Y claro, pues la voz se le quedó. Al regresar a México, después de haber estado enferma y afónica, la voz de lucha había cambiado. Se tornó grave y áspera, entonces se entregó a la música ranchera. Esa es la primera artista que se tiene memoria auditiva a través de los discos. Y prácticamente, pues es la que estereotipa a la cantante de música mexicana, ¿no? En todo. En su conducta, frente a la gente, en cuestión social. A principios de los años 30, ya era una cantante reconocida por temas como Caminito de Contreras, La Panchita y por supuesto La Tequilera, su sello personal. Apareció con ademanes agresivos tomados de las soldaderas, de las cantantes de pulquerías y cantinas. Porque nadie ha llevado a tal extremo la intensidad, el fraseo, la calidad vocal, el desgarramiento anímico y la gana de incorporar su vida a las canciones como Lucha Reyes. Después de un matrimonio fallido con un periodista y un embarazo frustrado, Lucha Reyes se casó en 1934 con el agente artístico Félix Martín Cervantes, el gran amor de su vida. Si adopta una niña, pues que para tratar precisamente, dicen que para tratar de sacarse la constante depresión en la que vivía. Lucha Reyes vivió en constante angustia, su temperamento explosivo acabó con 7 años de matrimonio. Lucha Reyes cayó en un tobogán de pesadumbres hacia la muerte y a Cervantes le dedicó una de sus interpretaciones clásicas, por un amor. Lucha no soportó el hecho de que Félix la abandonara, decía que era una mujer, un carácter muy difícil que no se podía vivir con ella. La tequilera hizo honor al calificativo, comenzó a beber desenfrenadamente pero sin dejar de trabajar. En esta época ingresó al cine cantando en películas como Canción del Alma, Los Dorados de Villa, El Zorro de Jalisco, Hay Jalisco No Terrajes y Flor Silvestre. Esta última hecha un año antes de su muerte. Yo sí creo que era una mujer muy angustiada, con muchas piedras en el camino, una mujer con una relación difícil con su madre. Pero no se sabe a ciencia cierta si era por una tendencia real o por el alcoholismo. El Lucha Reyes en la práctica tenía una vida sexual variada, por así decirlo, bisexual. Era de un temperamento que trasladaba, acarreaba a las canciones. Y después de una desavenencia, no se sabe con quién exactamente, inicia una sesión alcohólica de varios días. A principios de los 40, su declive era inminente. Ya en sus últimos años, ya había bajado bastante en el escalafón humano, digamos, ¿no? Porque ya era una mujer que ya estaba perdiendo todo lo que había ganado. Y ya el lugar en donde se presentaba, terminaba en el piso. El ser maniaco depresiva la llevó al fin de su existencia. Según las crónicas, un 25 de julio de 1944, a las afueras del Cine Marina, cerca de una plaza de toros, un mariachi tocaba para una mujer que tenía un tarro de pulque en la mano y cantaba con un gran sentimiento y dolor. Era Lucha Reyes quien ese mismo día murió. Ingirió barbitúricos y tequila hasta provocar su muerte. Co Co ¡Gracias!